Arrasado con nuestros colaboradores. ¿Ah, sí? Eres experta en sacarles de quicio. Bueno, por algo será. Yo creo que todo el mundo tiene muertos en el armario. Y muchos. Con lo cual, como yo hace más de 30 años que empecé en televisión, sé de todo y de todos. ¿Crees que alguno te tiene miedo? Voy a... no quisiera ser escatológica. Pero si yo hablo, se cagan todos. Cosas que nadie sabemos. Cosas que nadie sabéis. Porque yo he vivido en Marbella, porque yo he vivido en Barcelona, porque yo he vivido en Madrid, porque yo he vivido en Madrid... Yo he vivido en muchos sitios porque soy muy mayor y estoy muy estropea. El otro día en el Salva Medrux se fueron todos. ¡Cagaos de miedo! Bueno, o eso, o que realmente están tan indignados que no quieren ni sentarse contigo ni entrevistarte. Eso... habría que hablarlo. ¿Por qué? No te da miedo nadie. ¿A mí? ¿Y respeto? Respeto a mi madre. ¿Y qué te parecen las imitaciones de Kiko Hernández? Fue patético. Algo tendré que me quieran imitar. Algo tendré. Ahora estas dos cosas no las puede imitar. Rosa Benito te apoya, porque resulta que hay un titular en Twitter que dice que tú has ganado en audiencias a Belén Esteban en el Deluxe. Y Rosa lo ha retuiteado. Pero que le he ganado a Belén Esteban mil veces. Princesa de qué pueblo. Porque hay muchos, ¿eh? Yo a los ojos te sapo. Que cuando hable, abra los ojos. Tú no tienes nada que envidiar a Belén Esteban. Hombre, yo creo que va bien al revés, ¿eh? No sé. Mírame. No tienes tú muy buena relación ni buen recuerdo de Rosa. Siempre ha querido serlo. Una copia de Rocío Jurado se vestía como ella, no sé qué. Y le digo, pero ¿qué no ves que no puede ser? Incluso lo ha demostrado que viene a cantar, que canta como un gato, pero bueno, es igual. ¿Qué no ves que ya estás mayor? ¿Qué es lo que te dijo? Que tenía el tonto viejo. Una de ojos de sapo que tiene los ojos. ¿Ella se ha visto? ¿Ella se ha visto? A mí me da asco. Y no muy buena. Tiene que ser cuando un hijo no quiere una madre. No tengo nada más que decir. Ya está bien, porque es que un día vamos a venir aquí y se van a tirar encima de nosotros y nos van a pisotear. Y nos tenemos que callar. Ya está bien, que hay días buenos y días malos. Ya está bien, que yo no me he metido con esta señora para nada. Yo me he levantado de una entrevista y me he ido, porque no le ha querido hacer preguntas. Pero ya está bien, que ya todo tiene un límite. Y que si ella tiene hijos y la da igual, los demás tenemos y nos preocupa.